Hace muy poco los chicos estuvieron cumpliendo nada más y nada menos que 25 años de la creación de esta pandilla. Jerry y su pandilla hace 25 años y hoy en este escenario, en los 25 años de la cuenca del Carcarañá, suena, suena para todos ustedes, para que canten, para que bailen, porque es una madrugada increíble. Suena la pandilla de Jerry. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Empezamos a levantar las manos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suena en vivo! ¡La pandilla! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches ¿Qué tal si funciona, no perdemos nada? ¿Qué tal si te arriesgas y soy la persona que tanto esperabas? ¿Qué tal si lo tuyo se vuelve el oro nuestro? ¿Qué tal si mejor nos quitamos la duda con un par de pesos? ¿Por qué no intentamos si los dos queremos? ¿Y qué tal si funciona, no sonríe el amor? Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez ¿Y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos? No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta, ¿qué tal si te arriesgas a ser feliz contigo? Guárdete a lo loco, dale, 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 dale ¡Sacose de la esquina, tiene aguante, che! Y que todo si funciona, no sonríe el amor Si vale la pena, por mí no hay problema, daré el corazón Y enamorarse otra vez, como la primera vez ¿Y qué tal si funciona, lo que siempre quisimos? No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta, ¿qué tal si te arriesgas a ser feliz contigo? No pienses que es tarde, yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta, ¿qué tal si te arriesgas a ser feliz contigo? ¡Qué amores! ¡Buenas noches! Llegó la pandilla, che! San José y la región seguramente tienen mucho aguante Vénganse todos a bailar, acá se arma la joda, vénganse los amigos como siempre, gracias por estar presentes Por allá, los amigos del fondo, gracias en esta noche, esto es la pandilla de Geri, 25 aniversario Y seguimos sonando para todos ustedes así de esta manera, escucha como suena Pero levantame las manos arriba, levantame las manos arriba, corazones destrozados Levantame esa mano, dale, 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 dale! La cantamos todos La cantamos todos, miénteme otra vez La cantamos todos, miénteme otra vez La cantamos todos, miénteme otra vez Ya haré como que te olvidé Como que lo superé Romper el corazón, sin miedo y sin razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación Ya haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Recuerdo todo el tiempo que perdí El que con tanto amor tengo para ti Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par amiga Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto lo canta lo que dice Y si sueñas conmigo pedirme perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarte de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedirme perdón Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor tengo para ti Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par amiga Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor tengo para ti Ya no vuelvas Y si sueñas conmigo pedirme perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarte de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedirme perdón Miénteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarte de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedirme perdón Ya no vuelvas Ustedes De vuelta La cuenta Y si sueñas conmigo pedirme perdón Los aplausos Bien arriba Che Queremos agradecerles esta noche Por la convocatoria también A los chicos de la banda Riquecho Que la rompieron Gracias a todos ustedes por quedarse, por estar Seguimos bailando Sigue la pandilla Escuchalo como suena Pero bailalo despacito, eh Bailalo suavecito Venite, 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 venite Dale que se pone bueno, pochi Si quiere bota mis cuadernos Si quiere borra hasta mi número de celular Si quiere prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos Hola, ¿cómo está? Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes girarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltar al ser Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Oye Llévate el tapete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos Que nos comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría a verte Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya Me llevo el reloj Va a llevarme el tiempo Que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria La llevo contigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltar al ser Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quiere bota mis cuadernos Si quiere borra hasta mi número de celular Si quiere prende con mis caracas Una bocata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltar al ser Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Sube, 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 sube Estamos teniendo buena onda, eh Estamos teniendo buena onda esta noche Vamos En esta noche quiero saber Si hay alguna despechada Che Dale Suena así La pandilla para todos ustedes Escuchá Escuchá Pero gaídamelo Eso Y que se arme la fiesta Dale, dale Baby, no te llames Que ya estoy ocupado Olvinando tus males Ya decidí Que esta noche se sale Hoy ya no soy tu papi Hubo cambio de planes Y ando despechado Al boca Te traje un ritmo nuevo Pa' dejarte con las ganas Y lo muevo De lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby Del baile coronado Y ando despechado Al boca Que Dios me libre De volver a tu lado Lo muevo De lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby Del baile de control Y ando despechado Al boca Me ayudan a con esto Salvamos todo Dale, dale, dale Dale, que se mueve Que se mueve Que se mueve Bien, baby No me llames Que ya estoy ocupado Olvinando tus males Ya decidí Que esta noche se sale Hoy ya no soy tu papi Hubo cambio de planes Y ando despechado Al boca Que traje un ritmo nuevo Pa' dejarte con las ganas Y lo muevo De lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby Del baile coronado Y ando despechado Al boca Que Dios me libre De volver a tu lado Y lo muevo De lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby Del baile coronado Saltando Levantamos el ruido Dale, dale, dale Que se mueva esa pista Que se mueva Dale, dale, dale Estamos a pleno ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? Todavía quiero más gente En la pista Los chicos por allá En el costadito Gente del fondo Por ahí los amigos Que están sentaditos Que se arrimen Estamos cansados Falta de ejercicio Pero estamos bailando Salud para la banda De Cruz Salta Los chicos En esta noche ¿Seguimos sonando? Dale, bondita Escuchalo Ay Pero Despacito Despacito Las manitos Bien arriba Y bien arriba Esas manitos Haciendo palmas Y palmas Y palmas Dale que hay fiesta Che, dale Me fui para el baile Y me borraché Miré una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella Y ya la querían comer ¿Qué pasó? De mí mi falda Usaba un toro Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Y la manita Haciendo palma La palma La palma La palma Que no se pare Che Vamos a la cuenca Con mucho aguante Como dice Lo cantamos Yo ¿Qué? Me enamoré ¿De quién? De la cuenca Yo Me enamoré Dale, 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 dale Yo Me enamoré De esa chica Me enamoré Vamos que sigue Vamos que sigue Dale, dale Dale con la palma Dale con la palma Dale con la palma Y querían cumbia ¡Bomba! Y cuando te veo Mi amor Se me paraliza El corazón Y tu mirada De a poquito Me enloquece Cuando te beso Mi amor Siento como Una electricidad Que recorre Por mis venas Hasta llegar Al corazón Estoy enamorado De ti Quiero entregarte Todo mi corazón Porque te amo Con locura y pasión Yo no quiero Perderte nunca Mi amor Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Como nunca antes Con otra mujer Me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Con el amor Que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Vamos que esto sigue Esto sigue Esto sigue Esto sigue Che Baila Goza Y que te muevas Con la bandilla Esa manito Esa manito arriba Dale, 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 dale Dale, 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 dale Sí, así Que sea una fiesta Que sea una fiesta Vamos, vamos, vamos Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Y encima mi nuevo amor Se parece más a ti Lo cantamos y dice La miro a los Hoy beso su boca Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Dale, que esto sigue Se baila, se baila, se baila Los cantamos todos juntos Me van a ayudar en este tema Seguro lo saben A ver Qué locura fue enamorarme de ti La manito arriba, dale Ay, ay, ay Eso No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Como Ay, ay Y cómo suenan esos caños Papá Oye, esa copia Sabor, sabor Señoras y señores Esto es la pandilla de heavy Para todos ustedes Gracias por toda la buena onda Tienen ganas de mucha joda Me parece, che Tienen ganas de mucha fiesta Y se la vamos a dar Como ustedes se lo merecen Seguimos Y escuché cómo suena Lo vamos a contar arriba Que queremos escuchar Amigos Dale Levantame, levántame, levántame, si Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos De todos modos sigo andando Caminando Amor, finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando Me está gritando el corazón Y no No Deja, deja Tan solo Que se vaya, que se vaya Nos vamos a contar Dice Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sin engañar Insisto Vete Y no puedo cambiar Ay, vete Ay, vete, vete, vete Ya no más Oye, amor Qué lindo trencito que se armó Qué lindo trencito Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real Y no digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete No sé mentir y sin engañar Insisto Vete No puedo cambiar Ay, vete, vete, vete Ya no más Ya no más Levantame los abrazos arriba Vamos, 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 vamos ¿La está pasando bien? ¿Quieren joda? Hola, zapata querida Acá hay joda de la buena Suena la pandilla de Henry para todos ustedes Seguimos, chicos ¿Tienen aguante? Seguimos ahí Saludos para las chicas Amigos, amigas Y están llegando todos los días atrás Se vienen a bailar Así me gusta, eh Cuando quieran, maestro ¿Seguimos sonando? Escuchalo Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida mejoraste Hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar ¿Cómo dice yo, eh? Ya no sé Ya voy y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no Y no se va No se va No se va No se va nadie esta noche Esta noche le damos Hasta el amanecer Dale, dale Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme Que si te vas Te buscaré aunque suene loco Y acá estás hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Y ya Te llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No, y quédate otra vez Lo dice Quédate toda la noche Quédate otra vez No tengo ningún reproche Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No te vayas que hay fiesta todavía Dale, dale, dale Levanten las manos arriba La gente de San José De la esquina Vamos Gente de Arteaga Gente de Arteaga Gente de Cruz Alta Arequito Por acá está Muy bien ahí los chicos Toda la región Gracias por estar en esta noche Llega Llega el momento Disculpame pero yo me voy a poner a bailar Yo me voy a poner a bailar un ratito nada más A ver ¿La estamos pasando bien? ¿La estamos pasando bien? Che ¿Tenés el ferne a mano? ¿Tenés el ferne a mano? Preparate para lo que se viene Preparate porque esta noche Vamos a bailar Como lo están haciendo Porque tenemos mucha jugada para todos ustedes Tenemos muchas ganas de que bailen Así que nos preparamos Feliz cumple para Jorge No sé Acá me lo apuntaron acá Me lo apuntaron acá Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Muy bien ¡Bueno! Después mandamos saluditos ¡Vane! ¡Dale nomás! Vení ¡Dámonos! Vení 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 a bailar Vení a bailar ¡Ja! ¡Ja! ¡Uy! ¡Chúbele! ¡Chúbele que va! ¡Chúbele que va! ¡Hey! ¡Chúbele que va! ¡Vení! Vení, vení, vení Vení, vení Vení que se pone bueno Vení a bailar ¡Ahí lo bisones esta noche! ¡Sí! ¡Chúbele que va! ¡Chúbele que va! ¡Chúbele que va! ¡Chúbele que va! ¡Levantame las palmas! ¡Levantame las palmas! ¡Arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Baila el dato! ¡Baila el dato! ¡Ai! ¡Ai! ¡Si esto no te da sed! ¡Uy! ¡Agarrá la que viene! ¡Los aplausos! ¡Levantame arriba! ¡Saltamos todo! ¡Dale que va! ¡Resa cantado! ¡Rijo alijado! ¡Y no me importa lo que de mí se diga! ¡Siga usted su vida que yo vivo la mía! ¡Que solo es una y disfruta el momento! ¡El tiempo se acaba y patrán oveja! Bebiendo, fumando y jodiendo ¡Llevo yo bailando de joda todo el día! ¡Y síguelo! ¡Y síguelo! ¡Los cantan ustedes! ¡Salvamos todo! ¡Y dicen! ¡Baila el dato! 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 ¡Baila Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre en la móvil la tenemos prendida Hoy estamos hasta que se haga de tía Y restito estoy en la mía Y salió el sol Tráeme el hielo y el alcohol Y síguelo Esto se salió de control Y síguelo Y como dice dale Un, dos, tres, dos Peppa y agua pa' la seca Pueblo pa' la seca Dale, dale Peppa y agua pa' la seca Fue punto en partilla En la discoteca Dale J begle, 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 begle ¡Vámonos! 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 ¿Seguimos? ¡Vámonos! Hay mucha joda todavía, eh. ¿Fueron a buscar para tomar? ¿Eh? Levante las copas, levante las copas, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, Fernet, cerveza por allá. ¿Qué hay más? ¿Es Mirno? ¿Qué hay ahí? Por ahí. Sí. Tito, querido. Tito, querido. Vinito. Muy bien. Ahí me gusta. Señoras y señores. ¡Seguimos! Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche a ganar. ¿Cómo dice? Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No te asustes, señorita, nadie le ha hablado de boda. Tan solo quiero ser las cuatro patas en tu cama. Tu guerra todas las noches, su tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos. Tu ladrón, tu policía, en tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida para la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás jamás podré alcanzar. Y hoy le pido a tu ángel de la barra que compara esta gente de balón y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No te asustes, señorita, nadie le ha hablado de boda. Tan solo quiero ser las cuatro patas en tu cama. Tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos. Tu ladrón, tu policía, en tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida para la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. ¡Ah! 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 Tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué lindo! ¡Levantame las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Los que tienen aguante! ¡Palmas! 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 ¡Suena la pandilla! Hola, team Para todos ustedes ¡Aquitamos, eh! ¡Sí! San José, tenés aguante ¡Levantame las palmas! En batería ¡Levantame las palmas! ¡Palmas! Martín Hormiga Domisi El negro que toma más ferné que nos... Dale, negro ¡Dale! Parate, cadón ¡Eva! Ahora vamos con esa parte Me gusta, me gustan mucho Fue, 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 fue ¡Eva! ¡Levantame arriba! ¡Dale! 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 En este fin velado de blanca noche ¡Ay, cómo estás! El hijo tenaz de tu enemigo ¡Loco arte! ¡Te amo! El muy verdugo será distinguido Una noche de cristal que se hace a mi cos ¡Lo cantan ustedes! ¡No lo soñé! ¡Sender eso y brindo a tu suerte! ¡Otra vez! ¡No lo soñé! ¡Y se ofreció mejor que nunca! ¡Sí! ¡No mire, por favor! Y no prendas la luz La imagen te desfiguró ¡Palmas arriba! Este fin da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del pericón Para tipos que no duermen por la noche ¡Otra vez! ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz, la imagen te desfiguró El montaje final es muy curioso Es en verdad realmente entretenido Paz en la oscuridad, multitud desprevenido Iránizando a quienes te han querido Se animan una vez más No lo olvides Se enerezo y brindo a tu suerte Una más, una más No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé Para ustedes también Seguimos Suena la bandilla de Jerez Para todos ustedes Una noche sensacional Aquí en San José de la esquina Señoras y señores Sigue sonando La bandilla Es de Arteaga Para toda la región Vamos nomás Escuchalo como suena Así Cuando me ceda la noche Yo te busco en mi corazón Yo te busco en mis sueños El dolor y la soledad No quiero más nada Sin vos me siento mal Sos la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Sos la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Dale con la mano Cuando me ceda la noche Yo te busco en mis sueños Viajo volando hasta dos Cuando voy a tocar Tu belleza despierto Me vuelvo loco de deseo Me pone loco tu cuerpo Quiero que estés junto a mí Y tenerte aquí Sos todo lo que espero Quiero tu amor Y no hay nada Acepto el dolor Y la soledad No quiero más nada Sin vos me siento mal Sos la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Sos la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición Y mi maldición El fantasma de mi corazón Sos la razón para poder seguir Sos la razón para poder seguir Y para ser feliz Preciso tener tu amor Sos toda mi bendición Y mi maldición Sos toda mi bendición El fantasma de mi corazón La cintura del Pochi Dale Pochi Dale, 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 dale Vamos Charlie Estamos a pleno Estamos a pleno A ver si lo cantamos todos Me fiaclo con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Me acerco poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Que es el baile Y ya fuimos en un Y con la nota rápida Nos dieron las tres Ferreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Pesamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Ferreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo, loco Dime, beba Fella llora y te paso a buscar Yo te llevo donde los demás Tú sabes que ya no les llega Ruidos de botellas de champán De las copas a brindar Pero solo escucho como date Mi corazón cuando veo Ese cuerpo escaparante Traje cumbina Con la Mercedes Granate No hay nadie, va Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente La pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Ferreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Ferreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápida Nos dieron las tres Ferreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y empezamos y bailamos Y la ponemos buena, eh Vamos, que se baila Vamos, que se baila ¡Dale, dale! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Bien, chicos! ¡Sí, señor! ¡Seguimos bailando! Yo pensé Que anoche Había sido la movida Mortero Esta noche ¡Papá! Bueno, como hacemos Con todos los artistas Que pasan en este escenario El organizador De estos Veinticinco años De la cuenca Del Caracarañá Le quiere hacer entrega A los chicos Eh De un presente Para que tengan en el recuerdo Ezequiel Ruani Por favor Eh Muchísimas gracias A todos Eh Ahí estamos Fuerte el aplauso Chicos Ahí está Sí, señor Sí, 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 sí Sigue, sigue Sigue Hacemos una con todos Acá con el público ¿Eh? ¿Le gustaría? Flaca Una con el público Sí, sí, vengan todos Vengan, 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 vengan Dale Ahí está Me prendé las luces Ahí del público Puede ser Levantamos la mano Levantamos la mano Ahí estamos Sí, señor Sí, señor Levantamos la mano La promo Mirá Firme Ahí está La pandilla de Jerry Otra noche de éxito En este escenario En esta noche Madrugada ya Del domingo Gracias Muchísimas gracias ¿Quieren más? ¿Siguen bailando ustedes? Entonces Sigue sonando La pandilla De Jerry Bailamos cumbia Vamos arriba Che Bóeme la cinturita ¿Eh? ¿Cómo se baila Me sacó Mi amor Y cuando bailo Chituchí Se alegra Mi corazón Cuando bailo Chituchí Me alegra Me alegra El corazón Es un ritmo Que llegó Y que causa Sensación Ven y baila Chituchí Me alegra Tu corazón Y cuando bailo Chituchí Chituchí Se alegra Mi corazón Cuando bailo Chituchí Se alegra Mi corazón Chituchí Baila Y cuando bailo Chituchí Y cuando bailo Chituchí Chituchí Cuando bailo Chituchí Chituchí Se alegra Mi corazón Chituchí Y cuando bailo Sigue con las manos Arriba Che Levantame las manos Dale, 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 dale Dale que nos va Dale que nos va Chituchí Baila 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 Cumbia Cumbia Una noche de esas Oscuras y frijas Ella se marchó Triste su mirada Triste su sonrisa Y su corazón Una noche de esas Oscuras y frijas Y esa decisión Yo no comprendía Por qué se marchaba De mi corazón Yo al pensar Que volvería Era el consuelo De mi vida Para calmar Tanta tristeza En mi dolor En mi dolor Y esa cumbia Estamos encendidos Esta noche En la cueca ¡Sí! ¡Cuidra! Querida cumbia ¡Escucha! Yo al pensar Que volvería Que era el consuelo De mi vida Para calmar Tanta tristeza En mi dolor En mi dolor Queremos agradecerle Queremos agradecerle En esta noche A toda la gente De la organización Que nos trató Super pero super bien Gracias a las chicas La verdad que nos atendieron Espectacular Muy contentos Muy cómodos Gracias a los chicos Con el sonido También espectacular Gracias Fabi Gracias a toda la banda Así estamos Disfrutando ¡Nos vamos! ¡La última! ¡Nos vamos! Pero levantame Las manos arriba Levantame las manos arriba ¡Dale! 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 Hola Yo sé que estás pensando En lo mismo Que yo a esta hora Que por más que le decís Lo mismo A diez personas Y no digas Que me amas A la noche Y de día Me odiarás Que yo no estoy Pando ya Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira lo cero Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira lo cero Pero pasas enfrente Y siento que muero Y como te digo Te escucho a vos Que te ven Dale que te quiero escuchar Que a tus brazos De nuevo Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista Unosotros Porque no pasaría Y no eres solo que ir Y no eres solo que ir Y dale con las manos Y dale con las manos arriba Haciendo palmas Dale, dale Hola Me dijeron que estabas con otro Y feliz te veías Que tu vida Que tu vida estaba llena De flores Y de alegrías Y encontraste a alguien Que llene tu alma Vacía Como a mí Como a mí me decías Y no te voy a mentir Que me va bien de nuevo La noche lo trago La gira lo cero Pero pasas enfrente Y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista Unosotros Porque no pasaría Y no eres solo que iría Y te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo volvería Y que podrás estar con otro Si sigues siendo mía Por más que no exista Unosotros Porque no pasaría Y te eres solo que iría Dale, 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 dale Gracias De verdad por toda la buena onda Muy contentos Nos tenemos que ir Nos vamos Gracias a todos ¿Nos vamos? ¿Seguros? Están cansados Ya es muy tarde ¿No? Sí Deje de hablar que me distrae Deje de hablar que me distrae Seguimos, eh Una más Escucha, dale Lo vas a cantar con el pochi Te vistes tan hermosa Como siempre Tu ropa combina con tu cabello Y sales con tu amiga de la noche Que dice que es mejor vivir soltera Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a beso Y ahí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento ¿Cómo dice? ¡Un beso! ¡Un beso! Que despiertan un momento Aún siéntese en tu boca El sabor de ese recuerdo Y yo ¡Yo! Y ahí es cuando te acuerdas Lo vi que la pasamos Intenta no pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Y yo era Y yo era Y yo era Y yo era amor Dime si estás mejor estando sola Buscando aventuras pasajeras Andar besando cuatro o cinco o seis Las bocas que quieras ¡La mía! Y ahí es cuando recuerdas de lo nuestro Y yo quiero decirte lo que siento Un beso equivocado Que no fuera el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún siéntese en tu boca El sabor de ese recuerdo Y yo Y yo Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que la pasamos Intenta no pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Y yo era Yo era Yo era Yo era Era, era Una, cuatro Era Era, 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 era Y el beso equivocado Miles de sensaciones Aún siéntese en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que la pasamos Intenta no pedirme Que vuelva a tus brazos Porque soy la persona Que siempre has esperado Yo era Yo era Era Era, 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 eraurally Era, 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 era managers Era, 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 era Era Los aplausos bien arriba Dale, 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 dale Gracias Por la buena onda Ojalá Que nos volvemos a encontrar Seguramente En alguna que otra fiesta más Gracias por la buena onda Las chicas Fan club de Lema Fan club Ven ahí, ahí me gusta Bueno Nos estamos despidiendo Y este temazo Si lo sabés Lo cantás La pandilla de Thierry Para vos Chau 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 Despierto en la mañana Y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan Que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo De mi cama y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Gracias Gracias por esta magnífica noche San José No te hizo falta medicina Para curarme las heridas Que el pasado me dejó Te mordiste el momento indicado Y desde entonces yo me muero por favor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Y amores Y amores Y amores Y amores Suave, amores Y amores Chao, 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 chao Compraría un parco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Quejoro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Dejamos de tocar un ratito y lo escuchamos a ustedes Como canta Néstor y dice A ver, vamos Y eres el centro del cosmos De un inmerso paralelo Me obligo a no Gritarle que te quiero Que te quiero No, no Mi universo paralelo Dale que nos vamos Las manito arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Dale, 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 dale Por comandino Porque te hablas Y encuentras que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo En mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Lo cantan ustedes otra vez Dale, 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 dale Ponele pilas ahora, eh Dice Me dariga tal Si te dieras Que no puedo Y eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritarle que te quiero Que te quiero No, no Mi universo paralelo Mi universo paralelo Ay, amor Ay, amor Gracias a todos, mi corazón Y hasta la próxima Eres el centro del cosmos Mi universo Te daría por Que, que, oh no Mi universo paralelo Chau gente Gracias San José de la esquina Besos al intendente Gracias Ezequiel De hasta siempre Chau, 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 chau Los aplausos Gracias Gracias Chau Listo Señoras y señores Hasta aquí Llegamos Con esta segunda jornada De esto Lo que es Los 25 años De la cuenca Del Carcarañá